Es una oración que anhela a Dios para nosotros Por eso que el Espíritu Santo se derrama de diferentes maneras Muchos de mis congregaciones van a estar hablando en lenguas En medio de las alabanzas se va a obtener una salvación de la enfermedad Yo le digo un testimonio En medio de las alabanzas una necesidad inesperada Una semana después va a estar resolviéndose No es por el esfuerzo tuyo, por el esfuerzo con lo tu nada Porque en medio de las alabanzas el poder de Dios se manifiesta A través de esa alabanza la grandeza de Dios sea glorificado, será manifestada Claro, por supuesto sea glorificado de cuando el Hijo fue crucificado El Hijo fue resucitado El Hijo dejó su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos enseñar Amorarnos a través de ella, a través de su Espíritu Santo Se va a estar moviendo a través de ti, a través de nosotros A través de una unidad Y eso es que lo agrada Jesucristo Pero todo eso viene de un agradecimiento De un corazón sincero de aboración Yo no sé por qué le digo eso, yo no sé Pero del Espíritu Santo vean como vino esto desde ayer A través de la justificación La justificación tiene muchas cosas Viene la salvación, la salvación viene muchas promesas de Dios Cuando entendemos eso, la adoración, la alabanza se vuelve incúbilo A Dios es la honra y gloria primeramente Dios quiere, el Espíritu Santo quiere derramar en tu vida Como siempre lo ha hecho Quizá ha llegado en estos días por mucho tiempo que no lo ha sentido Quizá llega a veces, un año quizá Te has olvidado de Dios Pero el Espíritu Santo te ha movido a traerte en este lugar Para que sientas nuevamente la presencia de Dios Que esto te indica que aunque me separas Un pueblo, un año, una nación, un estado Siempre la gracia de Dios siempre te va a traer nuevamente Gracias por Dios, gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Hay una presencia de Dios en este lugar Hay una cosa incomparable que se está moviendo en este lugar Quiere derramar tu vaso, quiere derramar tu copa Esa presencia quiere rebosarse, quiere correr Como un río de agua, que agua de vida que fluye En tu vida para siempre, por siempre Gracias Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Una presión poderosa fluye En este lugar Que de novia sube senses La presencia que llena todo La presencia que ahorita estás empezando a sentir desde la palma de tu mano Va fluyéndose a poco como desde la planta de tu pies puedes sentirlo hasta la colonia en tu cabeza y por siempre esa presencia aleluya bendito Dios aleluya Espíritu Santo gracias Púntelo Santo solo eso solo eso Padre bendito Dios razón tenía de ti razón tenía de lo lindo razón tenía Jesucristo razón tenía a donde mire de tu presencia a donde mire de tu presencia Dios a donde escondire Dios mío Señor no puedo separarme de ti Jesús aleluya bendito Dios gracias Espíritu Santo por levantar su mano esta noche aleluya 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 Ahé-yo 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 ¿Cómo va a tocar? Porque Cristo viene a tu corazón, Cristo viene a tu corazón, Cristo viene a tu corazón, oh bendito Jesús, oh bendito Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esa es tu esperanza, dilo, 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 Cristo viene. Y otra vez aleluya, aleluya es el avance. 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 No está cayendo aquí Están fuertes sobre mí Mis manos me atarán Arrullos No está cayendo aquí Por eso sí Algo está camino aquí Están fuertes sobre mí No está cayendo aquí No está cayendo aquí Mis manos me atarán Y si yo me atarán Otra vez más Algo está camino aquí Eres tu Espíritu Santo Están fuertes sobre mí Eres tu Espíritu Santo Están fuertes sobre mí Más manos me atarán Y su gloria toda la piel Y su gloria toda la piel Y es la gloria toda la piel Y en la sangre Soy su nombre, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Soy su nombre, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Soy su nombre, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Soy su nombre, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Soy su nombre, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Algo está cayendo, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Es tan fuerte, sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Sanado de mis días, levantado al río. Sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Sanado de mis días, levantado al río, su gloria está aquí. Así es, así es, soy su gloria está aquí. Así es, así es, Dios mío. Así es, Espíritu Santo, Dios mío, Señor. porque hemos reconocido, reconocemos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador tú eres nuestro único y suficiente Dios mío Señor Salvador, Dios mío Jesús en ti hemos puesto nuestra esperanza en ti hemos puesto Dios mío Señor nuestra confianza nuestro pronto auxilio nuestro guiador gracias por Dios Santo por dejar Dios mío sentir de esta manera Dios mío Señor nos hace saber Dios mío Señor que tú Dios mío Señor nunca abandonas a tus hijos nos hace saber Dios mío Señor de la gloria que a través Dios mío Señor en tu Espíritu Santo nos hace más que en el ser hombre Dios mío Señor en la gloria gracias Espíritu Santo por moverte así de esta manera Dios mío Señor Señor de la gloria a través de tu alabanza Dios mío Señor a través de tu palabra Dios mío Señor gracias Espíritu Santo gracias por este tiempo Padre